Hoy en Experiencias Lanix, tenemos una creadora de contenido que con su experiencia de vida nos da un gran ejemplo de superación y perseverancia. Con ustedes, Andreina. Experiencias Lanix, hoy con Andreina. Acción. Bienvenidos a un capítulo más de Experiencias Lanix y en esta ocasión tenemos a una invitada que nos va a contar todo lo que tú y yo no tenemos ni la menor idea de YouTube en Colombia. Bienvenida, Andreina, o debería ser André Fresita 22. André Fresita 22. Ah, bueno, es 22. Es 22 con el bailecito. Ah, muy importante el bailecito. Sí, claro. Gracias por estar acá en Experiencias Lanix. No, estoy contenta de estar acá. Queremos preguntarlo todo, absolutamente todo, todo, todo. De ti y de YouTube en Colombia también. Pregúntame lo que quieras, todo te lo voy a contar, todo. ¿Fecha del primer video? Uy, el primer video fue el 9 de enero del 2009, 2011, perdón. 2012. 9 de enero del 2011. El canal de Lanix Colombia, de hecho, es del 2010, pero creo que el primer video es del 2014 o 2015, por ahí. Ah, ok. Era nada más para reservar el nombre, y eso lo hacíamos nosotros a cada rato en las redes sociales, de que agarramos y decíamos, vamos a hacer algo en Facebook. ¿Cuándo? No sé, pero agarra y resérvalo. Vamos a hacer algo en YouTube, y lo abrimos por ahí del 2010. 2010, diciembre, si no me equivoco, del 2010, por ahí la fecha del canal. Ahí vayan, asomense y nos dejan unos comentarios. Pero nuestro primer video creo que fue en un campus party. ¿Tú estuviste en el ambiente ese de los campus party y eso, o nada que ver? Yo, para la época del 2009, 2010, consumía muchísimo YouTube México, el tiempo de Buena Ver Tu Morro, Hispania, Chicas Vlog, y pues por eso me animé a crear mi canal, pero no, no estuve tan en esa onda del campus party. ¿Cómo empiezas tú? Porque hoy Andreina es una persona muy diferente a la Andreina que empezó. Sí, uy sí, el cambio fue súper grande, fue brutal, pues, porque empecé en la parte de humor, haciendo videoblogs, inspirada en muchos YouTubers mexicanos, y ahora el tipo de contenido que hago es totalmente distinto, porque la misma vida se encargó como de llevarme hacia este lado, pero igual sigo gozándome muchísimo hacer videos, y sigo gozándome el hecho de decir soy YouTuber. Muchos hoy en día no usan ya ese término, sino creadores de contenido, pero yo sigo diciendo con orgullo soy YouTuber, porque YouTube es mi amor, es con lo que empecé, lo que me llevó a entrar a las redes sociales, por eso tengo tanto cariño por YouTube, y sigo diciendo soy YouTuber con orgullo. Y el primer, y ese primer video, yo voy a seguir insistiendo un rato con ese primer video, ese primer video, ¿cuánto tiempo, cómo fue que dijiste, oye, yo quiero hacer algo en YouTube, específicamente YouTube, o traías ese gusanito, porque la personalidad de Andreina es completamente esos primeros videos, o sea, tú no has dejado de ser tú. Ah, bueno, sí, educando personalidad. O sea, tú sigues teniendo ese súper buen humor, le sacas el buen humor a todo, y ahorita estábamos todavía, no empezábamos a grabar y estabas bailando por todos lados. Estás haciendo twerk. Y la pregunta es, dijiste, yo quiero sacar y que se conozca esa personalidad, o viste lo de México y dices, ah, como que se alinea lo que yo soy y lo quiero poner en video. Bueno, eso es una historia completísima, porque a mí siempre me ha gustado la actuación, en Cúcuta no había donde estudiar actuación, y yo toqué las puertas de un teatro de universidad, pero justamente es el teatro de la universidad, solo dejaban a los alumnos de esa universidad, y me dijeron, tú no puedes, tú no puedes, a menos de que estudies acá. Y yo era con esas ganas de, yo quiero empezar a hacer cosas, pero, pero ¿cómo? Entonces yo me puse un día a pensar, como, yo voy a Whatever Tomorrow, yo voy a España, en ese tiempo también estaba Just Stop, y yo dije, ¿por qué no hacer algo así? Pero no, después la gente va a decir que soy una copiona, que estoy haciendo lo mismo de lo mismo, hasta que un día vi un video de Whatever, donde él decía, no importan, si quieren hacer vlogs también, si quieren hacer esto, todos tienen su chispa, todos tienen su personalidad, cada uno le va a poner su toque, es como decir que todos los que tienen un auto le están copiando a Juan Pablo Montoya o algo así, no, todos pueden hacerlo, tranquilos. Y ese videíto, esa parte de ese video fue lo que me motivó a decir, lo voy a hacer. Y prendí la cámara y grabé mi primer videovlog, creo que fue un lunes festivo, fue empezando año, como que yo dije, bueno, este año va a ser, voy a empezar a crear videos para YouTube, y ahí empezó toda mi historia. ¿Y empezaste grabando con un celular? Con la webcam. Con la webcam. Cierto, de hecho, por ahí tienes un comentario que dices que empezaste a grabar con la webcam de alguien más, porque se veía mejor. No, inicialmente yo empecé a grabar con la webcam del computador, y la gente me hacía como bullying, ya me decían como, se agarró la calculadora y se empezó a grabar cosas así, que me estaba grabando con una calculadora de la calidad tan bajita que tenía, pero yo en realidad no, no tenía conocimiento de calidad, ni Full HD, ni 720, nada, nada. Yo simplemente sabía que con esa cámara podía hacer un video y lo podía subir a YouTube, no tenía ni idea de edición, no le ponía cuidado que, lo que te digo, la luz, a los sonidos. Mi abuela tenía una jaula con pajaritos y se escuchan los pájaros de fondo, yo no le ponía cuidado a nada. En el 2011 nadie le ponía cuidado al audio, o sea, había pitos de fondo, había todo tipo de ruido de fondo y regresas al 2011. El lechero, y uno seguía grabando ahí, no pasa nada. Pero sí, pero se lo disfrutaba uno un montón. Además que era súper extraño porque los que se hacían llamar YouTubers, los que eran YouTubers o empezaban en este mundo, siempre era como, ¿y tú qué haces? No, pues imagínate que soy YouTuber. ¿Yo qué? Era como, o sea, ahora los conocen y saben que es un YouTuber, pero en 2010, 2011, el que hacía videos era el raro del grupo, el loquito, y un YouTuber, ¿qué es eso? Entonces, era chévere, era hasta chévere. Creo que era chévere porque ahora también conocen a los YouTubers no solo para aportar, sino también como para juzgar un montón y a veces como que tiendo a ir a la defensiva de todos mis amigos YouTubers, pero también trato de no desgastarme mucho con el tema. Muchas de las personas que hoy conocemos la gran mayoría como los YouTubers colombianos, has tenido la oportunidad de conocerlos, has tenido la oportunidad de platicar con ellos y pues prácticamente naciste con ellos. ¿Cómo fue que se fueron conociendo entre ustedes? O sea, había, ¿cómo es que se fue formando esa comunidad? ¿O los buscaste tú o cómo fue? Bueno, todo se fue dando porque en este tiempo cuando yo empecé a hacer videos, había un YouTuber grande, que era el YouTuber grande, era DVD o David Ramírez, y él me escribió en ese tiempo por Twitter, me escribió como, oye, quiero a alguien así en mi grupo, una chica, porque éramos puro chicos, el Afrojack, el Mostacho, todos éramos puro chicos. Y me dijo, yo necesito una chica así en la Pride House, que era como el team de ellos, y yo dije, sería genial, pero yo estoy en Cúcuta. Y me dijo como, ah, qué embarrada, no puedo como decirte, te traigo algo, pero pues cuando estés en Bogotá me avisas, y yo quedé con la cosita, y yo, ay, Dios mío, yo quiero hacer, o sea, como acercarme más a la comunidad de YouTube Colombia, había un grupo acá que se hacía llamar así, YouTube Colombia, y hacían encuentros cada año, y era muy chévere, y pues obviamente yo quería. Y eran puros creadores. Eran puros creadores, y no importaba el número de suscriptores, o sea, habían de mil suscriptores, que en ese tiempo era un montón, o sea, el que tuviera mil suscriptores en el 2010 era la viva de YouTube. Listo, ya me siento realizada, hola, Colombia tiene más. Ya estaba llegando a tres mil. Muy bien. Y pues habían también canales pequeños de cien, de doscientos suscriptores, y yo en Cúcuta logré tener mil setecientos suscriptores, entonces era chévere para hacer una chica que tenía un canal fuera de la capital y del apoyo que se daban entre youtubers. Sí, noticia de último segundo, internet es mundial. Sí. Y como que a veces, muchas veces, incluso los creadores es como que, ah, no, es que en Colombia no puedo hacer esto, oye, pero es que coincide el idioma, por ejemplo, con España, coincide el idioma como, por ejemplo, con toda Latinoamérica menos Brasil, ¿por qué no también piensas en que puedes hacer muchísimo, muchísimo más? Desde donde estés, pero en el punto que yo me encontraba lo que quería era hacer colaboraciones, como esos retos que hacían entre ellos, y yo no podía porque estaba muy lejos, hasta que por fin logré unirme al grupo. Bueno, antes de llegar a Bogotá, ya ellos sabían de mí, y obviamente yo también sabía de ellos. ¿En qué año? Eso fue en el 2012. ¿En el 2012? En el 2012 ya empezamos a tenernos en Facebook, pero solo nos conocíamos por ahí. Y me parece muy gracioso porque cuando llegué a Bogotá, llegué donde uno de sus amigos, Sebas Castillo, él también hacía videos, y no nos conocíamos. Ni él sabía quién era yo, ni yo sabía su familia, ni nada. Y yo llegué a Bogotá al aeropuerto sin familia, sin nada, me vine como con 200 mil pesos en el bolsillo, me voy para Bogotá. Ya, lo decidí, me voy así porque no voy a esperar a ahorrar, porque no lo voy a hacer, entonces me voy así a la loca. Y llegué y como a las 2, 3 de la mañana en el puente aéreo, yo estaba, que temblaba con mi ropa de tierra caliente. ¿De miedo o de frío? De frío y de miedo, o sea, de las 2. Y me acordé, Diego Duque, y llamé a Diego Duque, le dije, hola, Dieguito, no sé si te acuerdas, soy Andreina, la de los videos de Cúcuta, es que estoy en Bogotá y no tengo donde dormir. Y me dice, uy, Andre, yo ahorita tengo justo mi familia en mi apartamento, no puedo recibirte, pero te paso el dato de Sebas Castillo. Lo llamé y él me dijo, vente ya. Me envió la ubicación, llegué a la casa en plena madrugada, ahí estaba la mamá con una arepita y con una aguapanela caliente y yo, bueno. Bueno, vamos a ubicarnos, 2012, no existía cosas como Uber, no existían muchísimas cosas que hoy decimos, ah, dirección X, listo, mapa, me voy. Eso en el 2012 fue muy valiente de tu parte. Sí, fue bastante, o sea, en ese momento digo, qué arriesgada. Pero si no fuera de esa forma, creo que todavía estaría en Cúcuta esperando ahorrar la plata para llegar cómoda a Bogotá. No, uno tiene que arriesgarse y lanzarse. Y lo que me estás diciendo es, llegaste a Bogotá porque dices, yo quiero ir a Bogotá, quiero ser parte de esa comunidad y no es como que, ah, me haya atraído mi familia y con todas las comodidades fue, te lanzaste a la aventura, literal. Sí, exacto. Eso fue, me lancé de cabeza sin pensarlo y llegué por YouTube, claramente fue algo que me motivó un montón, pero también venía un casting para una beca de actuación. Presente la beca y dije, bueno, si no paso, al menos los conozco, participo, hago videos, colaboraciones que tanto quería y el domingo me llaman y me dicen, sí, quedaste beca, ahora empiezas todos los días, clase a tal hora, a tal hora y ahí yo quedé como, no, pues yo venía pensando que no iba a ganar. Entonces ahora me toca buscar dónde voy a vivir, en qué voy a trabajar, absolutamente todo. Y ya entre mis compañeros me fueron explicando cómo sitios de Bogotá donde me podría quedar cerca o donde me podría quedar un poquito más económico y ahí me fui acomodando hasta que ya empecé poco a poco a cogerle el hilo a Bogotá. Y ya el tema de YouTube se fue quedando atrás. Eran muy pocas las veces que tenía el tiempo y la cámara se me dañó. Yo tenía una cámara digital, esta que se sale así el lentecito, se cayó y se torció el lente, arreglar la valía prácticamente lo mismo que comprarse una nueva y no tenía en ese momento coma, así que me quedé sin cámara. Entonces dependía de tiempos de amigos, en ese tiempo me estaba ayudando mucho Botanet y yo iba a la casa, pero a veces él no tenía, que por la universidad, que por mil cosas. Entonces cuando yo podía, él no podía y así. Entonces fui abandonando un montón. Esa fue como la primera racha de mal de YouTube cuando empecé a abandonar los videos. Y claro, todo el mundo me decía como André, ¿pero qué pasó? Te viniste a Bogotá y los videos. Y yo, es que es difícil, es difícil que te entiendan porque claro, pues cada quien tiene su mundo y sus vivencias. Entonces era muy complicado que entendieran esa situación. Eso fue la primera temporada. ¿2013? Entre 2013 y 2014. Entre 2014 y 2015 vino mi otra temporada de YouTube. Vino el arranque, hice un video donde dije quiero volver a YouTube y estaba súper empoderada de que sí, lo vamos a hacer con toda porque ya empecé a ver a mis amigos subir, subir, subir y dije ¡Ey! Sí, sí, sí. Y ahí ya empiezan a salir toda esa comunidad de YouTubers que empiezan a crecer y ya estaban en las decenas de miles. Sí, ya me llamaban, Andrés, que voy a hacer el video de los 15 mil suscriptores para ver si puedes participar bailando. Y yo, claro, pero por dentro yo decía 15 mil, el niño que tenía 1.500 cuando yo tenía 5 mil. Entonces, ¿qué está pasando, Andreina? Y empecé también con el punch como de vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Es muy fuerte esa presión de la cantidad de suscriptores, ¿no? Sí, claro, todo el tiempo porque es como que te comparas de que todos están arriba y te empiezas a quedar y a quedar y a quedar. Empiezas en ese tema de compararte que no es tan chévere, muchas veces no es chévere. Lo más chévere es disfrutar el viaje. Exacto, pero entonces yo quería y yo quería, yo quería. Además de que sentía esa culpita de que tenía como un año y un poco más de estar como el canal tan quieto. Entonces dije, es la oportunidad de hacerlo. Empecé, hice como tres videos seguidos. Luego vino un problema que las personas que están viendo este video de pronto van a decir, ay, sí, lo recuerdo. Y la tusa. ¡Wow! El primero fue... Las novelas de YouTube, empezamos. La caponera. ¡Ay, qué es mentira! No, lo que pasa es que primero fue como temas muy de vivencia, ¿no? Como del diario vivir, como de compromisos, arriendos, esas cosas de adultos. Pero ya después fue la tusa. O sea, yo nunca me había entusado tan mal. Y justo me dio cuando estaba iniciando otra vez el canal y estaba con toda la energía y me dejé consumir, por tonta, por muy bobita, porque ahora yo digo, o sea, ¿por qué? En este momento miro atrás cuatro años y digo, ¿qué pasaba? O sea, ya, terminaste una relación, no puedes descuidar tus proyectos, tus sueños, tu vida, entonces sigue. Pero no, yo me dejé consumir, entonces ya no quería grabar, me invitaban a eventos y yo no iba, simplemente apagaba el celular, mis amigos me invitaban a comer, a un centro comercial, y yo, no sé, estoy enferma, tengo gripa, cualquier cosa me inventaba, pero yo vivía en mi encierro ahí solita y no volví a hacer nada. Sí veía que todos subían y subían y yo, era felicidades, llegaste a los 20 mil, ¡wow! Llegaste a los 50 mil y subían y subían y yo ahí en mi cama como, no, no quiero, no me dan ganas, no estoy. Y ahora, después de año y medio de estar en eso, dije, vamos a arrancar otra vez, segundo round. Dije, vamos a hacerlo con toda, ahora sí. Llegaron concursos de youtubers, participé, gané, entonces tuve por fin mi cámara profesional, era el premio, entonces tuve mi cámara, ya tenía mi computador, tenía luces, aro de luz, tenía todo, estaba súper contenta, entonces llegó la tercera noticia, el cáncer. Llegó, cuando ya por fin había pasado estas dos etapas y ya estaba decidida a continuar, me dan la noticia de que tengo cáncer. Hay una, bueno, hace poco hiciste un video, es un video súper fuerte y publicaste una fotografía que si uno dice, oye, ¿cómo, cómo es que eso te dio, porque eso es lo que me parece a mí, eso te dio muchísima fuerza y así es como que lo tomaste. Sí. Ahorita ya estás como que publicando un poco más esa parte de tu vida y esa parte de contenido, que es contenido bastante fuerte, los que siguen tus canales, los que ven tus canales, es un contenido súper fuerte. Yo veo más bien que lo que te dio a ti fue muchísima más fortaleza. Sí, total, me enseñó muchas cosas, me enseñó justamente esto, por eso yo ahora miro y digo, me dejé llevar por pequeñeces, o sea, por cosas mínimas que claramente en ese momento era el dolor más grande que yo estaba sintiendo, pero no sabía lo que venía. Y yo dije, bueno, en este momento ya es la tercera y la tercera es la vencida. Yo vi ese video y ¿saben qué? Quieren tres palabras para motivarlos, más bien cuatro palabras, te vas a morir. No se fueron tres. Te vas a morir. ¿Qué estás esperando para hacer algo? ¿Qué estás esperando para ejecutar lo que tú estás soñando? Lo que amas, exacto. Lo que amas. Y eso fue lo que pasó. Entonces yo dije, dejé mucho tiempo de hacer mis sueños, de cumplir mis sueños, por enfocarme en cosas que ahora no están ni siquiera a mi alrededor. Entonces dije, no, yo tengo que enfocarme en esto. Y si en este momento lo que la vida me está dando es que voy a recibir quimioterapias, que voy a quedar calva, pues saquemosle el jugo a esto. No me voy a tirar nuevamente a la cama cuando lo tenía todo, cuando tenía salud, tenía cabello, tenía energía. Ahora que no tengo eso, sí quiero hacerlo. Pero quiero que este sea el inicio, literalmente, de una nueva vida. Por eso yo al comienzo dije, la vida me dio una vuelta y me llevó hacia eso. Entonces yo decía, yo puedo crear contenido divertido, de humor, chévere, pero también puedo concientizar a este público que tengo, así sea pequeño, así sea a cinco o a diez personas que les llegue el mensaje. De lo que yo estoy sintiendo y lo que yo viví, quiero transmitirlo. Y eso fue lo que hice. Quince días, quince días me dediqué a llorar, a preguntarme qué está pasando, porque a mí, porque uno siempre, como dije en el video, sabe que el cáncer existe, pero nunca piensa que a uno le va a tocar. Y duré esos quince días asimilándolo y luego le dije a mi mamá, quiero empezar, hasta descargué TikTok, porque yo decía, no, yo para esos videítos no sirvo. Y yo dije, no, claro, lo vamos a hacer. Y descargué TikTok y hasta con la bata y de cirugía hacía mis TikTok. Entonces yo dije, no, vamos a hacer todo lo que me he negado a hacer durante este tiempo. El tiempo que Dios me regale de vida, quiero disfrutarlo y quiero hacer contenido, porque realmente esto me llena. Así tenga miles de suscriptores o diez, así me paguen millones o no, yo quiero hacerlo porque a mí me hace feliz sentarme en un computador y editar y mirar y corregir y cortar acá y unir acá. Eso me entretiene. Yo puedo pasar toda la madrugada y, ay, ya amaneció y estoy editando. A mí eso me entretiene un montón, entonces yo voy a hacer lo que me gusta. Y mi oncólogo me dijo que justamente eso me sirvió también como terapia. Claro, claro. Y es que cualquier cosa que te distrae, o sea, ya sea incluso si tú tienes algún mal momento en el trabajo y te dices, oye, una de dos, o me quedo traumado y me pongo a quejarme o empiezo a hacer algo al respecto. O si no, siempre y sencillamente incluso empiezo a una maestría, empiezo a estudiar, empiezo a hacer algo que te cambie el canal. El shift, exactamente. Sí, sí, y eso fue lo que yo hice. Literalmente yo llegaba de quimioterapias y me sentaba a editar. El video duraba 20 minutos. Claramente en los clips que yo grabé, eso era como una hora. Entonces yo, bueno, vamos a sacar, vamos a sacar, esto sí, esto no. Y lo edité como en tres sesiones de quimioterapia. Entonces yo llegaba y así estuviera temblando. Yo agarraba y editaba y descansaba y seguía editando, pero lo disfrutaba. Y llamaba a mi tía como, tía, mira, ¿qué tal me veo ahí? Mira esta foto, mira aquí, ¿será que está? Y o sea, lo disfrutaba. Mientras tenía un montón y se me iban las náuseas, se me iban los dolores. Entonces era muy chévere. Todo estuvo genial. Durante el tratamiento de quimios traté de sacarle el jugo, de mostrar mi calva con la peluca y el baile y la cosa y subir contenido a Instagram, a YouTube, a Facebook, hasta el momento en el que termino quimioterapias. Pues los equipos que tenía, aparte de la cámara y las luces, tuve que venderlos. O sea, el computador no era mío, pero la cámara y las luces que sí lo eran, tuve que venderlos. Entonces, por el tema de quimioterapias y gastos que, bueno, es un montón de gastos los que trae este tipo de tratamientos. Así que me dolió un montón vender mi cámara. Se llamaba Bombón. Ah, está bautizada. Sí, le tenía nombre. Me dolió muchísimo porque tenía tanto tiempo sin tener un equipo y por fin lo logro y me toca venderlo por esta situación. Pero dije, bueno, no importa. Después la consigo, después la compro. Tuve que vender las luces también por el tema de arriendo, servicios, un montón de cosas. También las vendí. Y computador, el que tenía, que ese sí era el mío, un poquito más chiquito, no volvió a funcionar. No volvió a funcionar. El computador literalmente quedó solamente como para guardar foticos y ya. No sirve ni para edición ni para nada. Entonces, me quedé sin nada, sin computador, sin cámara, sin luces, nada. Solo con el celular. En una de esas temporadas que me fue súper chévere con los videos, logré comprar un celular que yo decía, Dios mío, yo nunca he dado más de dos millones de pesos por un celular. Para mí eso era como, ¿qué? Y una amiga, también youtuber, me dijo como, André, es tu equipo de trabajo. Tienes que invertir en eso. Entonces yo, bueno, tienes razón. Lo compré. Y justo cuando tuve que vender la luz, la cámara, el computador, me robaron el celular. Eso fue muy chistoso. Ahorita me río, pero cuando me robaron literal, yo me arrodillé en el piso y empecé a llorar. Ahí han dicho que llueve sobre mojado. Tal cual. O sea, fue todo al tiempo. Todo, tal cual, todo al tiempo. Entonces, yo quedé como, ahora no quise vender el celular en medio de quimios porque yo dije, es lo único que voy a tener porque graban alta calidad. Entonces, al menos voy a grabar con eso. Y me lo roban. Entonces, me quedé sin nada. Literalmente sin nada. Entonces, toda mi familia me decía, vente para Cúcuta, ¿qué haces en Bogotá? No entiendo. Y yo, no, tengo que seguir acá. Vamos a ver cómo recupero. Empecé a trabajar en otras cositas, con el tema de nail art, que también me gustó un montón. Ahí hay un tema que es, o sea, uno dice, yo tengo problemas. Perspectiva, señores. Sí. O sea, tus problemas son un chiste. Mis problemas son un chiste. Sí, así es. Entonces, empecé a trabajar duro por eso. Ahí entra en juego una amiguita que amo, que yo le digo romana, ella me dice hermana, soy youtuber también, se llama Niki Kass, también hace parte de la familia Lannix. Niki está por acá. ¡Eh! Y ella me dice, André, yo tengo cámara, yo tengo las luces, el computador está ahí, entonces, ven. Y empiezo otra vez. Ahí fue cuando empiezo a hablar de cómo es una quimioterapia. Ese video lo grabé, incluso con el fondo de sus videos. Lo edité allá. Ya llegaba tipo 7, 8 de la noche. Mamá María, porque a su mamá, yo le digo mamá María, y mamá María, ¿será que puedo llegar a editar? Y ella, sí, vente. El día que me robaron, yo llegué a contarles llorando. Me robaron. Llorando como niña chiquita, porque claro, lo estaba perdiendo todo. Ya no tenía un equipo, no tenía nada, entonces estaba muy triste, pero listo, conté con ese apoyo y ya luego conseguí un trabajo de tiempo completo y vuelvo al comienzo. Tengo todas las ganas, tengo todo el contenido por hacer, tengo equipos, pues que no son míos, pero pues igual los puedo usar, pero no tengo el tiempo. El tiempo por distancias, porque estoy sola, entonces tengo que encargarme de todos los gastos de la casa, porque ahora me acompaña Moana, que es una husky siberiana, que también es una responsabilidad, no puedo dejarla mucho tiempo sola, tengo que estar pendiente de su comida. Últimamente se le dio por enfermarse muy seguido, entonces siguen estando cositas, unas sobre otras, pero yo sigo ahí remando fuerte y tratando de en lo poquito que pueda no soltar redes sociales. Incluso mi jefe me dice como, bueno, ¿tú qué eres? ¿Tú eres manicurista o eres influencer? Y yo le digo, yo soy youtuber, manicurista, taciturna, vegetariana, animalista, lo que sea soy, lo que quieras soy. Entonces no me parece justo a veces tener que escoger o poner a la gente a escoger entre sus sueños. Un amigo me dijo hace poco, dime qué es lo que quieres hacer, entonces no es lo que yo quiero hacer, sino una cosa es lo que me toca hacer y otra lo que quisiera hacer. Entonces me toca trabajar porque me toca, no hay punto de discusión acá, pero si por mí fuera, elegiría hacer contenido todo el tiempo y poder vivir de esto claramente. Hay una pregunta que yo le he hecho a varios creadores de contenido y como que la respuesta ha sido diferente y quiero ver tu perspectiva que tienes tanto tiempo en YouTube. En Estados Unidos es supremamente popular tener Patreons o tener gente que te apoya monetariamente, independientemente de la monetización que pueda hacer el canal. Aquí, ¿tú qué piensas de eso? De por ejemplo, de tener el canal y poder hacerte un canal de Patreon, un canal de Discord que te ayude justamente a que te apoye gente, a que te apoye gente, a que, pues bueno, a que puedas seguir en tu pasión. Eso sería increíble. De hecho, creo, si no estoy mal, que Facebook también está aprobando o estudiando eso. No sé si ya está funcionando, pero es complicado, así como fue tan difícil desde el 2010 hasta el día de hoy, llevar a la gente a que reconociera a un YouTuber y a entender que de eso vive y que es un trabajo como cualquier otro, también va a ser complicado porque si no más así que el contenido está gratis. Pero los canales de Twitch es supremamente popular y YouTube en Estados Unidos también es muy, muy popular. Y al final del día como que mi perspectiva también es, si existe, no necesariamente tiene que ser como que, oigan, ahí está y por favor vayan. No, sino por gusto. Sino que es, que ellos entiendan que existe y pues pueden o no pueden hacerlo, ¿no? Sí, claro, sería genial. Pero yo pienso que es como mientras la gente empieza, o ya, si tienes un grupo de fans así súper, súper fans. Y es que, ¿sabes por qué? Aquí también te digo, porque en Colombia sí, sí lo veo, sí lo veo que es como que muy pocos creadores de contenido, incluso los más grandes a veces hasta creo que se lo tomarían a mal la gente de Colombia. Pero, por ejemplo, la gente de España en Europa es supremamente popular, en Asia también es popular, en Estados Unidos, en Canadá es supremamente popular y es parte del crecimiento porque la persona que empieza a crear contenido y empieza a agregar valor y le empieza a dedicar todo su tiempo, pues tiene que tener una cantidad de ingresos que le permitan seguir creando contenido y la gente lo entiende perfectamente bien. Aquí todavía no, aquí yo sí veo un poco de resistencia, pero pues también está, y por eso digo, internet global, ¿todo el mundo? Sí, así es. ¿A dónde te vemos dentro de unos dos o tres años? ¿A dónde quieres llegar con tus redes sociales? Uy, yo fantaseo demasiado, yo soy muy soñadora y siempre lo he creído y me encantaría poder, no sé, mover un poco más como mis redes, crecer, y siempre, siempre ha sido mi sueño poder vivir de esto, no solamente tener que trabajar en otra cosa que tal vez me toque aunque no es que me disguste porque yo amo el tema de nail art, pero me gustaría más llevarlo como a, eso sí, como a un gusto, como a un hobby, como que no es mi obligación estar de 8 a 8, de domingo a domingo, no, sino que yo tenga el tiempo para poder hacer de vez en cuando un nail art o hacer contenido, pero que yo pueda manejar mi tiempo sería genial, eso sería genial. Ahí te va algo que estábamos platicando en su momento cuando entrevistábamos a Naila o creo que incluso lo hicimos fuera de cámara, eso yo creo que por ejemplo a mucha gente le puede interesar y también creo que lo platicamos con Sebas, ¿qué pasa si te llevas la cámara y documentas cómo se hace nail art? Ya tienes más contenido. Tengo un video así también en... Pero lo haces todos los días. No, todos los días no, incluso un amigo, les voy a tirar este dato acá, César, no te molestes porque César me dijo como por favor hazlo, piénsalo, no le digas a nadie pero lo voy a comentar acá en este momento. Él me dijo André, tu historia es tan grande que en un video de 20 minutos no se alcanza a contar entonces ¿por qué no haces un programa donde tú vas, le haces mail art a las personas y ellos preguntan detalladamente qué quieren saber de tu tratamiento en especial, cómo fue esta quimio, qué te pasó y así generas contenido y aparte pues recibes ingresos entonces fue algo súper chévere pero vuelvo al tema de que todo lo tuve que vender incluyendo mis materiales, mis lámparas de gel, mis materiales para uñas, acrílicos entonces siempre tengo que estar laburando en puntos donde pongan el material donde el material ya esté en el spa o en el punto de trabajo porque estoy literalmente sin nada tanto para redes sociales como para neglar entonces eso es mi limitante pero espero que de aquí a dos años o tres años como tú dices las cosas mejoren un montón pues esperamos que así sea y esperamos ser parte de ese crecimiento de ese nuevo renacimiento así es que así sea y para todas las personas que tienen el gran mito de que monetizas en YouTube y listo te haces millonario nosotros tenemos un canal y ese canal nos permite tener un poquito la experiencia contra un social blade que es en donde existe como que el referente de cuánto está ganando y nosotros de lo poco que sabemos es que no tiene nada que ver social blade con la realidad sí, total no tiene nada que ver y a ti te tocó vivir que el canal se desmonetizara ¿no? me pasó en la segunda temporada de YouTube durante la TUSA aparte de todo de estar en TUSA me desmonetizaron el canal claramente yo dejé hacer videos como año y medio entonces me enviaron el correíto de que a partir de ahora para poder monetizar no se iba a monetizar cualquier canal sino que tuvieran mínimo mil suscriptores mínimo tantas vistas y yo ya perdí claramente tenía como un mes para lograr subir esas vistas y no entonces yo dije bueno ya me lo desmonetizaron igual continúe haciendo videos los que te cuento que hice durante las quimias sabía que mi público era pequeño y dije no importa yo incluso le comenté a Sebas detrás de cámaras como yo quería hacer el video de cáncer para llevarle el mensaje así fue a cinco personas no importa y resultó que de un tiempo por acá estamos hablando de hace dos meses yo incluso le dije a la mamá María y a Niki no sé qué está pasando no sé quién recomiendo mi canal de YouTube no sé pero empezaron a subir los suscriptores de seis mil a siete mil de una semana a otra luego ya estaban ocho mil ocho mil quinientos y yo no sé qué pasa no sé qué está pasando y el video tenía como veinte mil vistas donde cuento mi experiencia con el cáncer y ahí quedó ya veinte mil cien veinte mil ciento cincuenta y ahora ya está por ciento sesenta mil vistas entonces empezó a subir así de un momento a otro y se me dio por curiosear entonces me metí en un café internet y revisé mi canal y las estadísticas y miré si ya estaba apto y si salían verde y dice apto para monetizar y yo la señora que estaba ahí al lado del café internet yo señora me monetizaron y súper feliz eso fue hace dos tres días hace poquito activé la monetización le di chulito pues a todos los videos para que quedaran monetizados y ya ahora tengo mucha más energía y motivación para volver a youtube con toda con toda bien pues muchísimas gracias por habernos acompañado en experiencia y yo creo que te vamos a tener que volver a invitar porque no quedamos ni a la mitad de tu historia continuará continuará y ya va a ser cuando tengas el canal en millones de personas que así sea y pues nosotros tenemos acá una tradición en experiencias lanix y es de que nos dejes nos regales algunas palabras escritas en las notitas de por ahí claro que sí muchas gracias adelante de una me voy de una a la es más fácil si lo tomas de ahí y lo escribes acá sí, estaba pensando en eso y curiosamente este color ahí se volvió mi favorito el azul no me deja de gustar que siempre ha sido mi color favorito y le digo en el video de 50 cosas sobre mí pero tengo una amiga que cree un poco en todo este tema de las energías las mandalas y las cosas entonces me dice que claramente yo tuve una renovación interna y que cuando nuestra aura cambia de color y se está renovando espiritualmente tiente a las personas a gustarle el morado y es verdad a mí me encanta el morado ahora lo uso en todo así que por eso elijo este color y vamos a dejar el mensajito vamos a poner pandito no, mentira también lo escogió el morado ajá y miren la pandita también lo escogió el morado muy bien entonces dice Lanix muchas gracias por creer en nuestros sueños y decidir caminarte nuestra mano que sean muchas alegrías en este camino muchísimas gracias gracias voy a ponerlo de regreso a donde estaba aquí justo aquí o a donde quieras ahí está perfecto bueno y como es tradición te entrego el marcador entonces ya saben ustedes síganos en nuestras redes sociales suscríbanse denle like etcétera etcétera no solamente en youtube porque también estamos en twitch en periscope en twitter en instagram en tiktok facebook etcétera y en las próximas en todas las habidas y por haber literalmente y sí ¿sabes por qué? porque definitivamente no importa si mañana no existe facebook hay que seguir construyendo y hay que crear contenido estamos viviendo en un mundo en donde no hay filtros exactamente ya no hay filtros de casas productores ya no hay filtros de prácticamente nada gracias por habernos acompañado gracias a ustedes por hacerme recordar toda esta historia que es un poco larga pero en realidad enseño un montón todos estos años acá en bogotá y estos años soñando con youtube y pues para despedirme me gustaría despedirme como me despido en mi canal de youtube porque hace rato no grabé un video entonces sería genial hacerlo acá entonces ya que estabas hablando de suscripciones y de dar like vamos a invitar a los suscriptores yo soy Andrina Camargo los veo en un próximo video recuerden darle like comentar suscribir y compartir en todas sus redes sociales nos vemos chao lo hace mucho mejor que yo bueno pues gracias muchas gracias gracias chao ¡Gracias! ¡Gracias!